Representación gráfica de 17 novenos. Primero tenemos que ver el número que está debajo. Como es 9, entonces necesitamos un gráfico que tenga 9 partes iguales. Así que el gráfico sería así. Luego el número de arriba te dice cuántas de estas partes pintar. Dice pinta 17 partes, pero no alcanza. Acá solo hay 9. Por eso otro más. Así exactamente igual. Ahora sí ya podemos pintar esas 17 partes que decía arriba. Empezamos por acá. Así que hasta acá pintando todo esto me va a dar 9. Ahora 10 acá, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 17 novenos. 18 novenos. 18 novenos. 18 novenos. 19 novenos.